Limpiaba el agua del río Como la estrella de la mañana Limpiaba el cariño mío El manantía de tu fuente clara Como el agua Como el agua Como el agua Como el agua clara Está baja del monte Así quiero verte De día y de noche Como el agua Como el agua Como el agua Yo te sé mi brazo al hombro Su brillo de luz de luna Iluminaban tus ojos Oh es como el agua, es como el agua. Si tus ojos y yo fueras, así tú ni estás verde, toda la luz estaría, muere, que muere, muere, que muere. Toda la luz estaría, muere, que muere, muere, que muere. Luz de la alma mía divina, que a mí me alumbra mi corazón, mi cuerpo alegre camina, porque de ti se va la ilusión. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. Música 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 Música